Y les tengo que hablar mis amigos de Gluta Dose Wellness. Aquí está, Gluta Dose Wellness es el antioxidante, es la fórmula que usted necesita para reforzar su sistema inmunológico, para hacerle un escudo a su salud y protegerse de los efectos del estrés, de la mala alimentación, de la exposición a sustancias tóxicas, a todo lo que la vida diaria tiene en su entorno y que atenta contra su buena salud. Y cuando le digo mala alimentación no necesariamente significa que usted esté comiendo mal en cuanto al contenido de los alimentos, puede ser que usted no come a la hora, que come apurado, que el estrés no le permite comer completo, que está comiendo y está atendiendo al teléfono, eso también hace daño, pero Gluta Dose se encarga de regular su sistema digestivo, de reforzar su sistema inmunológico, de mejorar su salud y hacerle sentir mejor. Y si usted está siendo sometido o alguna persona que usted conozca a algún tratamiento invasivo por algún padecimiento, por ejemplo la gente que está siendo sometida a quimioterapias o a radioterapia, Gluta Dose Wellness le acompaña para evitar los desagradables efectos colaterales. Renueve su salud desde la célula con Gluta Dose. Gluta Dose.com.evtv es el sitio en internet para que usted reciba toda la información y pueda hacer el pedido de Gluta Dose. Yo se lo voy a mostrar como todos los días y mientras tanto les voy diciendo que siempre ponemos de ejemplo a nuestro queridísimo amigo José Luis Rodríguez, el Puma. Aquí está, yo todos los días saco uno y ¡pac! Ah pues, aquí está. Y luego lo destapa, lo deja disolver en su boca, tiene agradable sabor, la absorción es inmediata. Les decía pues José Luis Rodríguez, el Puma, como todos sabemos, ha sido sometido a doble trasplante de pulmón. Doble trasplante de pulmón. Y cómo ha podido recuperarse de manera de verdad extraordinariamente rápida, sólida la recuperación y está cantando mejor que siempre y recorriendo los escenarios del mundo, entre otras gracias a Gluta Dose. Así que ya lo saben, GlutaDose.com.evtv y siéntase chévere, 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 chévere. ¡Ja, ja! De verdad, GlutaDose.com.evtv. Nos lo va a agradecer. Ya lo saben. Y ¿cuándo regresa el Puma? Porque se fue con su tour agradecido y le ha dado la vuelta al continente. Yo no lo pude ver. Arrancó el Día de las Madres, en mayo arrancó por ahí. Y yo no he podido verlo, pero lo que he visto en los videos, es una cosa impresionante como ese hombre está cantando. Bien, ¿tenemos ya a nuestro invitado? ¿O nos vamos a las páginas? No me lo digas tan rápido porque no lo entiendo. ¡Ah! Ya tenemos a nuestro invitado. Para mí es muy grato poder conversar con él. Me dices en lo que lo tengas listo, en lo que ya esté disponible. Vamos a conversar con nuestro buen amigo, el alcalde metropolitano de Caracas, quien se encuentra en el exilio, el doctor Antonio Ledesma. ¿Ya está listo? Vamos a poner entonces en pantalla al doctor Ledesma para poder conversar. Ahí tenemos. Qué grato saludarlo. A pesar de que él dice que yo que lo había despedido. Usted me despidió. Más nunca me encargó un reporte. ¿Cómo estás, mi querido alcalde? Bueno, en pie de lucha, como siempre. Saliendo ahorita de una virosis muy fuerte que me agarró desde la semana pasada. Le voy a decir, como dicen, por allá en Calabozo. Semos dos, porque yo también estaba saliendo de una. Gracias, alcalde, por atendernos. Es un placer saludarlo. No me hables de Calabozo, no seas malo, porque eso me produce una gran nostalgia. Así es, mi querido alcalde. Gracias por atender nuestro llamado. Y lo primero que quisiera conversar, le voy a poner algo que está pasando ahorita, para que de ahí en adelante arranquemos la conversación. Yo acabo de hacer un contacto con Colombia, con nuestro corresponsal en Colombia, donde hoy se espera un paro general, donde se espera una protesta en contra de las políticas del presidente Duque. Y nuestro corresponsal, alrededor de la Plaza Bolívar, muy cerca del Palacio de Nariño, pasó la cámara y usted veía a la gente caminando. No veía un policía, no veía un soldado, no veía una tanqueta. Pero también hicimos un paso, gracias a nuestros amigos de La Patilla, y veíamos la ciudad universitaria rodeada de tanquetas, cuando hoy los estudiantes universitarios están llamando a la calle y van a marchar hasta Fuerte Tuna. Y le decía yo a la gente, ¿la dictadura le tiene miedo al pueblo en la calle? De ahí en adelante arranquemos, alcalde. Sí, sí, es que la diferencia es que en Colombia hay un Estado de derecho. En Colombia funcionan las instituciones, pueden haber dificultades, hay controversias, porque además eso es un ingrediente natural en un sistema democrático. En Venezuela, de manera distinta, lo que hay es un Estado fallido, un Estado manejado por capos. Estos últimos carteles que se han publicado ponen al descubierto que la lucha no es solo de los venezolanos, sino que tienen que verse forzados a actuar entes internacionales, porque en Venezuela no es una simple crisis política la que pudiéramos nosotros estar confrontando. No se trata de un debate donde hay factores de la oposición o factores radicales que critican a un gobierno, porque en Venezuela no hay gobierno. En primer lugar, es una usurpación lo que está haciendo Nicolás Maduro. Y lo que le queda a Maduro es el uso de la fuerza, es el uso de los mecanismos cruentos a los que apenan siempre las tiranías. Por eso, la diferencia que usted plantea con meridiana claridad, es un régimen que usa las tanquetas, que usa los fusiles, que usa los perbigones. Cuando no dejan ciego al joven rufo, lo torturan, como ocurrió con este muchachito de 11 años, en una población de Santomé, muy próxima al Tigre, en el estado de Anzuategui. Cuando no los torturan, como hicieron con Juan Riquesen, los terminan eliminando, como hicieron con Fernando Albán, o con el capitán Rafael Acosta Arevalo. Por lo tanto, aquí no hay que darle más vueltas al trompo. Yo leí un artículo de un venezolano al que aprecio mucho, porque yo fui su compañero de gabinete en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue el ministro Moisés Naín, y él comparaba Venezuela con Libia. No, Venezuela no es Libia. En primer lugar, es verdad que en Libia hay dos gobiernos, pero es que en Venezuela hay un solo gobierno. Es el gobierno legítimo de Juan Guaidó. Es el gobierno que tiene como base de lanzamiento la institución legítima a la que votaron más de 14 millones de venezolanos. En Libia hay tribus. En Libia hay una serie de grupos que se disputan el poder, una guerra civil. Juan Guaidó no llegó al poder por obra y gracia de una guerra civil. Cuando usted ve las manifestaciones en las que actúa Juan Guaidó, no hay fusiles ni se hacen disparos al aire. Lo que se hacen es gritos. Lo que se hace, lo que se escucha es un coro de voces que clama libertad, que clama justicia. Lo que se ve son banderas. Por lo tanto, él no ha encabezado una guerra civil. En Venezuela lo que sí está en desarrollo es un genocidio. Es una masacre que comete a diario Nicolás Maduro, acompañado por todo este bandalaje, que de una u otra manera se ha venido beneficiando del dinero público. Es la claque que saquea el tesoro público mientras la gente se muere de hambre. Alcalde, es conocido por la colectividad en general a través de los medios de comunicación que si bien es cierto que usted, como bien lo acaba de decir, reconoce la legitimidad del presidente Juan Guaidó como presidente interino del país y por supuesto la de la Asamblea Nacional que como bien ha dicho ha sido electa por 14 millones de venezolanos, ha tenido algunas diferencias en el modus operandi, por llamarlo de alguna forma, en la forma de hacer las cosas. Pero esta semana el presidente Guaidó ha vuelto a llamar a la calle. El 16 de noviembre hubo una concentración, este sábado, después fueron los maestros, las enfermeras, hoy son los estudiantes y lo que se busca de alguna manera es reconectar otra vez con la protesta y que se pierda el sentido de la normalidad porque no puede ser normal no tener luz, no tener agua, no tener servicios públicos, que maten a la gente en la calle y que Madura siga siendo junto con sus cómplices desmanes en el país. Yo quisiera que a partir de esto entonces me dijera cómo evalúa usted este llamado a reconectar con la gente en la calle y a que no se sienta ese sentido de normalidad. Es que lo más anormal, Carlos, no es solo el hecho de que no haya agua, luz, gas, seguridad, salud. Ha reaparecido en Venezuela la fiebre amarilla. Sí, horrible. Han retornado con vientos huracanados, la malaria, el salampión, la bisteria. El salario mínimo es el más paupérrimo del mundo. Tenemos la hiperinflación más grande del mundo. Los hechos de corrupción no tienen parangón en la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de 400 mil millones de dólares que esa gente se ha robado. Lo anormal realmente viene a ser entonces cómo es posible que Maduro siga en el poder. De allí que te voy a hablar con la mayor franqueza, como siempre hemos conversado contigo, con Carla, con el ciudadano, con China, con toda la gente de EBTV que nunca nos ha cerrado ni su micrófono ni su pantalla. El problema no es que la gente vaya a la calle. Pueden ir a la calle, como en efecto han ido desde el año 2000, 2001, 500 mil, 400 mil, un millón de personas. Si hoy salen un millón de estudiantes, pero no hay una conducción, ese millón de estudiantes no llega a ninguna parte. Las movilizaciones per se no son suficientes. Se requiere de una estrategia y allí es donde ha fallado Juan Guaidó. Y nosotros cuando hemos hecho observaciones no lo hacemos porque estemos frotándole las manos para que Juan Guaidó se debilite. Por el contrario, si él se derrumba, nos hundimos todos. Él es nuestra esperanza. Él es el epicentro de una ilusión que amalgamó a millones de venezolanos el pasado 23 de enero. Y nosotros tenemos que impedir que eso se disuelva porque hacia allá van los tiros de la narcotiranía. No solo por lo que están haciendo los fablistanes o los operadores comunicacionales de esta narcotiranía venezolana, sino por todo el establecimiento comunicacional que opera desde la vara. El problema está donde se corta el bacalao. Donde se corta el bacalao es en Cuba. Es allí donde no quieren soltar la presa porque lo que han hecho ellos es cazar a Venezuela. Es capturar a Venezuela para poder consumar el delirio fidelista de los años 60 de ponerle la mano al petróleo venezolano. Por lo tanto, Juan Guaidó tiene que tener una estrategia absolutamente definida. Él tiene que cerrar definitivamente el diálogo de Barbado. Y tiene que decirle a sus colaboradores que se callen la jeta cuando a veces hablan imprudentemente de que sigue abierto el diálogo de Barbado, de que sí es importante la conversación y la negociación. Con delincuentes no hay diálogo que valga. Con ladrones como los que han robado el Tesoro Nacional no hay negociación que pueda avanzar. Y allí está la infausta experiencia del 30 de abril, cuando se llegó a pensar que estos filántropos de la corrupción iban a ser los que harían posible una transición acordada con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Espurio, con el ministro de Defensa prácticamente vitalicio, como Luis Padrino. De allí que esa es nuestra recomendación a Juan Guaidó. Cierre el diálogo de Barbado. No titubee a la hora de promover el debate ahora en la asociación nacional antes de que terminen de descuartizarla para que se haga la viabilidad del artículo 187, que no es para que mañana tengamos unas tropas dentro de Venezuela. Esto no es así como lo hemos querido plantear. Es para que sepa la comunidad internacional que cuando Juan Guaidó ordena al embajador está rebriseño, activar el TIAR en la OEA, es porque hay una determinación de solicitar la cooperación de la comunidad internacional, más allá de las sanciones, más allá de las acciones coercitivas, como estas medidas de orden judicial que se aplican en el ámbito internacional, o como de las restricciones que se le están colocando como un cordón sanitario a todo este bandidaje que de una u otra manera opera en beneficio de esa narcotiranía que sigue eso juzgando al pueblo de Venezuela. Ahora, alcalde, usted sabe, y lo voy a decir públicamente, el respeto y el aprecio y el afecto personal que le tengo, amén de la admiración como operador político, porque usted ha sido un gerente público exitoso, que se ha preocupado y nos consta a quienes hemos vivido en Caracas la preocupación por darle calidad de vida a quienes les ha tocado gobernar. En esa misma experiencia como operador político, le pregunto, ¿usted cuánto tiempo hace que no conversa con el presidente Guaidó? Porque yo entiendo que un consejo suyo, alcalde, debe ser muy valioso para un hombre de corta experiencia política, pero con ganas de hacer las cosas bien. Hace meses, hace meses, él me llamaba una que otra vez, yo le di, la última vez que hablamos, le dije, uno, te recomiendo que pidas ser liderado de disciplina partidista, eso no significa que tú renuncies a tu partido, pero tú no puedes actuar como el epicentro de tu partido, tú eres el presidente de todos los venezolanos. Dos, le sugerí que reactivara, que le pidiera a Estados Unidos reactivar las operaciones de la DEA en Venezuela. Recuerdo que a mí me llamaron a veces exagerado cuando el 14 de abril del año 2018 en Lima le dije de frente al vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos que si la DEA actuaba en Venezuela se traía medio gabinete porque la DEA no está metido en drogas, está metido en terrorismo, está metido en legitimación de capitales. Eso fue en la Cumbre de las Américas en abril en Perú. Nosotros no estamos pidiendo un cargo, yo creo que la última proposición que le hemos hecho, ella está en las manos de Juan Guaidó, la posibilidad de crear un consejo consultivo donde se tomen en cuenta personas como María Corina Machado. Tú puedes estar o no de acuerdo con María Corina Machado, pero negar que María Corina Machado es una referencia dentro de Venezuela es una necedad. Y la idea es que todos subemos, que todos seamos, nosotros hemos sido excluidos y tenemos que decirlo con toda la franqueza. Y eso no puede seguir siendo manejado por un cogollito, por un grupito, aquí todos tenemos el derecho de participar. Cuando hay gente que me dice que los que están afuera muy cómodo opinar desde afuera, yo tengo el legítimo derecho de opinar desde afuera, yo tengo moral para opinar desde afuera, yo no estoy afuera haciendo turismo, yo estuve más de mil días secuestrado por la narcotidranía, tuve que hacer huelga de hambre, tuve que hacer manifestaciones, terminé varias veces hospitalizado en hospitales, defendiendo a la alcaldía metropolitana, que ejercí contra viento y marea. Por lo tanto, yo no estoy en el exterior por un asunto de comodidad. Yo si regreso a Venezuela, que ganan no me faltan, me convertiría más bien en un estorbo para Juan Guaidó, porque el régimen usa los presos políticos como rehenes para traficar en esa mesa de operaciones donde se negocia como carne humana a quienes somos víctimas de esta persecución política. Por lo tanto, nosotros creemos que el sectarismo es fatal. Juan Guaidó tiene la oportunidad de convocar una gran coalición de todos los sectores de la vida nacional, más allá de los que tienen el control de la Asamblea Nacional, que creo que ha sido un error, que él, y por eso se ha perdido este tiempo. Nosotros muchas veces, y es odioso, Carlos, decirlo, es odioso decirlo, pero ya están las grabaciones de las conversaciones contigo, de los debates contigo, porque tú has sido periodista con ética que hace las preguntas que tienes que hacer y yo respondo. Porque el problema no está en que las preguntas sean o no impertinentes, el problema es que las respuestas no sean impertinentes, como decía Oscar Guaidó. Por lo tanto, nosotros advertimos lo del diálogo. Se perdió más de cinco meses en ese diálogo, y era absurdo meternos otra vez en ese diálogo. Alcalde, te voy a interrumpir, alcalde, porque necesito irme a la pausa, pero quiero que nos quedemos en ese punto y continuemos, y le voy a agregar a eso una pregunta, porque es bien interesante lo que acaba de afirmar con relación al tema de una coalición, con una tela de ponernos de acuerdo, con la referencia que puede ser Antonio Ledema, María Corina Machado, Diego Arria, que han tenido una postura seria, aunque fuese distinta a la que se está manejando desde Caracas. Mi pregunta concreta, si ha habido la posibilidad de diálogo con estos malandros, o sentándose en Barbados, o sentándose en Oslo, puede haber una posibilidad de diálogo y de entendimiento entre estos dos sectores, que lo que tienen es un solo objetivo, que es desalojar a la dictadura de Venezuela. Dos sectores de dirigentes políticos de un lado, y de otro que tienen un solo objetivo, tratar de sacar a Venezuela de esta pesadilla. Yo quisiera que conversáramos de eso en la próxima parte, mi querido alcalde. Amigos, conversamos con Antonio Ledema. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!